Hola, muy buenas, bienvenidos a mi canal Cocinitas y Más. El día de hoy voy a hacer una tarta borracha con fresas. Es una tarta muy cremosita, jugosita, pero a la vez la decoramos con fresas. Los ingredientes que vamos a necesitar para el bizcocho son los siguientes. 150 de harina, harina normal, 150 de azúcar, 60 mililitros de leche, 100 de aceite de girasol porque es más suave, no agrega sabor. Pizca de sal, 4 huevos pequeños y una cucharadita de levadura en polvo. Y como siempre vamos a ir una a una. ¿Ves? Pasas la yema de un lado al otro. Exactamente lo mismo. Separamos la yema de la clara. Aquí la yemita y aquí va la clara. Siempre es bueno hacerlo así para evitar que un huevo nos vaya a salir malo y nos echa a perder toda la mezcla. Ahí está. Para hacer que un bizcocho suba y que se quede muy suavecito, así que cuando lo tocas tome mucho aire y se quede suave, lo primero que se debe de hacer es batirlas por separado a punto de nieve. Y las batimos. ¿Ves? Ya va agarrando. Apagamos. Separamos un poquito y lo reservamos. Vamos a batir las yemas con el azúcar. Vamos agregando el azúcar poco a poco. De esta manera todo se va uniendo y el azúcar se va integrando con la yema. Agregamos el aceite también poco a poco. Ayudamos con la espátula para que las orillas no quede absolutamente nada. Todo hecho una cremita. Ahora que ya tengo la cremita, paramos. En la harina aplico una cucharadita pequeña de levadura y una pizquita de sal, una puntita así pequeñita. Lo revuelvo con toda la levadura y la sal. Y ahora lo que voy a hacer es tamizarla. Recuerda que es muy bueno tamizar siempre. Así evitamos grumos. Perfecto. Vamos a utilizar estos dos pinchos para el amasado. O ave, para evitar que la harina se vaya. Voy aplicando los 60 mililitros de leche. Ayudo un poquito con la espátula. Ver, todo se va uniendo. Para ir agregando las claras de huevo. Recuerda que las tenemos a punto de nieve. Así se van envolviendo suave. Que se unan. Y esto nos va a ayudar a que nos quede un bizcocho muy suavecito. Para moz. Dependiendo el molde que tú utilices, esa será la forma del bizcocho. Yo quiero esta forma así de corazoncito. Así que voy a utilizar este. Esa mira así muy verdaderamente homogénea. Muy cremosa. La voy a aplicar toda directamente. En el molde, que me será mucho más fácil luego para desmoldar. También puedes utilizar un molde de estos que son muy fáciles. Que tienen una agarradera al lado. Y que para desmoldarlo está muy bien. Pero bien, yo quiero utilizar un corazoncito. Para adentro. El horno a 170 grados de temperatura en grill. El calor arriba y abajo. Para que se me cocine por todos lados a la vez. Lo voy a dejar por media hora. Pero como siempre hay que volarle ojo. Si cuando pase la media hora le metes un pinchito. Sale húmedo. Le faltan 5 minutos. Si ves que sale perfecto. Es el momento de sacarlo. Un jarabe borrachito. Que esté muy húmedo. O mojadito. Este bizcocho. Voy a preparar un vaso con leche. Se puede hacer con agua. Pero en mi caso yo lo voy a preparar con leche. Y como es un jarabe tiene que ser dulce. 3 cucharadas. De azúcar. Quiero que mi jarabe sea dulce. Pero no almíbar así pegoso. Dulce pero moderado. Una parradita de esencia de vainilla. Y que hierva. A la leche que tengo hirviendo. Le vamos a aplicar estas dos yemas de huevo. Las aplicamos. Ahora que está un poquito caliente. Rápido, rápido, rápido. Se aplica. Y se mezcla con todo. Así. Porque este jarabe va a ser a mi estilo. Aplicamos dos cucharadas de ron. Bueno, será así sale. Una. Dos. Va a quedar muy borracho. Este es ron. Es preferible aplicarle un poquito de ron en vez de otra cosa. Porque el ron sabe a caña. Y eso es el que no lo sabe. El ron en cuanto cae en calor se le va todo lo que es el alcohol. Y lo único que le va a quedar es ese sabor agradable. Apagamos. Hay que dejar que se enfríe. El bizcocho ya está. Vamos a esperar que se enfríe para poder armar la tarta. Aquí está el bizcocho. Mira, está ya heladito. Es 500 gramos de nata especial para montar de 35% de grasa. Siempre para montar tiene que estar así. El truco para que se te monte bien firme es que tiene que estar dentro de la nevera. La pones o desde el día anterior o algo así. O simple y sencillamente cuando la compras la metes en la nevera y la tienes siempre ahí. Y siempre estará fresquita. Porque si no, no se monta. Si solo la traes del supermercado y la quieres montar, no vas a poder. Los 500 gramos o medio litro. Como es para postre, tiene que ir dulce. No la quiero tan dulce. Para 500 gramos o medio litro de nata, voy a utilizar 80 gramos de azúcar. Ahora, hay que ponerlo en la batidora fuerte. Vamos aplicando el azúcar poco a poco. Ahora que ya la tenemos bien firme, apagamos. Con esto podemos hacer cualquier diseño que es nuestra manga pastelera. El postre más gustavo de este mundo siempre es fresas con nata. Pero en este caso será nuestro borrachito con nata. Medio kilo de fresas. Tienen que ser así, fresas bonitas. Un jarabe con un vaso de leche, dos yemas y dos cucharadas de ron. Es un jarabe. Voy a pinchar el bizcocho. Al pincharlo, se le hacen un montón de aberturitas en el cual el bizcocho va a poder chupar todo el líquido que le voy a agregar. Que es este jarabe de leche. No es un tres leches, es un borrachito. Ahora lo vamos a emborrachar. Coges algo que tenga un piquito y lo vas emborrachando por todos lados. Él va a absorber todo el líquido. No importa que se vaya por los lados. Voy a dejar que se chupe todo el líquido. Hacemos así los cortecitos. De cada fresa, las quitas de cada fresa. Vamos a repetirlo. Quitamos la parte de acá atrás. ¿Ves? Esto que no lo necesitamos. Ya tenemos todas las fresas. Así mira, en pequeñas las quitas. Bizcocho que ya absorbió todos los líquidos. Voy a dar la vuelta al bizcocho. Ahí está. Tiene que estar mojadito, ¿ve? Que se sienta que el bizcocho está bien borrachito. Para hacer la decoración, tenemos que tener la nata bien batida y bien firme. Lo voy a decorar todo con nata. Bien decorarlo así por todos lados. Le vamos a ir dando la forma. Hay que decorarlo bastante bien. Con mucha paciencia. Ahora vamos con la siguiente decoración. Empezaremos pegando los trocitos. Ahora que ya tenemos decorada toda la parte de alrededor, decorando la parte de en medio. Nata con fresas. Ya huele a fresas. Huele a fresas. ¡Me encanta! Colocarle absolutamente de todo. Hay un momento en el cual ya no sé dónde colocar más las quitas de fresa. ¡Qué bonita! Estoy fascinada. También sobraron trocitos para poderlas comer. Merece la pena hacer una cosa que sirve tanto para cumpleaños, bautizos, bodas, divorcios, lo que sea. Disfruta de una buena tarta borrachita. Con fresa sin nata con fresa sin nata. Es lo ideal para esta temporada. ¡Oh, mira qué bonito! Le voy a ir dando la vuelta para que la mires. Es totalmente hermosa. Espero que les haya encantado la sugerencia del día de hoy. De cocinitas y más. Una tarta borrachita con fresa sin nata. Ideal para lo que tú quieras. Mira, lo mismo te sirve para un cumpleaños que para el día de las madres, que para el día del amor. O como es mi caso, que no tenía tarta y me apetecía. Así es que me la hice. ¡Un besito! ¡Que tengas muy buenas tardes! ¡Que te la pases muy bien! ¡No olvides darme un like o suscríbete a mi canal! ¡Besitos! ¡Bye, bye! ¡Chao!